Volvió a sonar la campana de Wall Street. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio inicio a la jornada bursátil el martes luego de que la bolsa permaneciera cerrada desde finales de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus. Las operaciones se habían realizado hasta ahora de forma virtual. El regreso al espacio físico supone restricciones de seguridad para los corredores de bolsa, que deben usar tapabocas, pasar por controles de temperatura corporal y evitar el transporte público para limitar las fuentes de contaminación. Creo que el mensaje de la reapertura de Wall Street es simbólico, no solo para nuestra comunidad y nuestro país, sino para el mundo. Demuestra que estamos listos para reabrir nuestra economía, reabrir nuestro país y mover nuestro país en la dirección correcta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve la reapertura económica, aunque su país es el más golpeado por la pandemia, con cerca de 100.000 muertos. Otras economías de Asia y Europa tomaron medidas más tempranas y ya han pasado lo peor de la epidemia, pero aún están saliendo lentamente del bloqueo. Muchos países le apuestan al verano boreal para salvar la industria turística. En Belén, la Basílica de la Natividad, donde según la tradición cristiana es donde nació Jesús, volvió a abrir sus puertas después de más de dos meses. La apertura de la Iglesia da esperanza al mundo de que esta pandemia terminará. Esperamos que la Iglesia siga recibiendo millones de fieles, al igual que antes del coronavirus, y les dé esperanza cuando termine esta epidemia. En Italia, que fue epicentro mundial de las infecciones, las ruinas de la ciudad de Pompeya también reabrieron. Las sensaciones de vacío, tristeza y posterupción. Eso es lo que siento. Es muy lindo estar aquí de nuevo, pero es muy triste verlo en pleno mes de mayo, en una temporada alta, un museo tan importante, de fama mundial, solamente lleno por nosotros los guías y periodistas. El martes, la cifra global de casos de COVID-19 trepó a 5 millones y medio. La cifra de muertes llegó a más de 346 mil, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.